Muy bien, buenos días. Lo haré telegráficamente porque hay varias intervenciones que desarrollarán un poco algunos de los puntos y tenéis la declaración. Una primera cosa que queremos decir es que lo primero es lo primero. Lo primero es reparación, paliar y ayudar y la solidaridad con la gente afectada. Y eso es lo primero y lo que debe concentrar las energías de nuestras autoridades políticas en este momento. Sobre todo, como llueve sobre muy mojado, y no lo digo solo por las inundaciones, sino sobre muy mojado de incumplimientos, de acuerdos, de financiaciones, de subvenciones, pues al menos que en esta ocasión esto no nos lo podemos. La segunda consideración es que tenemos que construir una situación, y eso lleva tiempo, que dé seguridad, donde no haya chapuzas, donde haya certilumbre, donde no haya improvisación, donde realmente se construya un pacto, por así decirlo, entre la biosfera, el río, el ecosistema del río y las poblaciones brasileñas, que sea bueno para el río y bueno para la gente que está. Y de hecho, en parte, toda la gente de la cuenca del Ebro, que es la verdad, nosotros somos hijos del río, estamos aquí porque hay río y nos hemos beneficiado de su presencia. Luego, el río no es un enemigo a batir, ¿no? Es un aliado, un amigo nuestro con el que convivir y el que aprovechar y el que tenemos que pensar en esa clave, ¿no? No en una clave de vamos a torcerle, vamos a ganarle, porque nos estamos equivocando de enemigo. El río es un amigo, lo cantan las jotas y lo sabemos los agricultores y lo sabe todo el mundo, ¿no? Que el río es un amigo, ¿no? Pero para eso tenemos que encontrar un pacto entre la ciencia, las necesidades socioeconómicas de los habitantes, ¿no? Un pacto de larga duración. Esto no es una cosa cortoplacista electoral de que tenemos que, no. Esto tenemos que sentar las bases para un acuerdo de larga duración. De toda la cuenca, y cuando decimos de toda la cuenca lo decimos muy en voz alta porque en una cuenca, que es la del Ebro, donde se crea el primer organismo de gestión integrada de cuencas del mundo, que es la Confederación Geográfica del Ebro, lo que no tiene sentido es que nos dediquemos a buscar soluciones particulares para mi pueblo, para mi comunidad autónoma, afectando y dañando a otros pueblos que no son el mío o a otras comunidades autónomas que no son la mía. No. Tenemos un organismo de cuenca, tiene que haber un pacto de cuenca, y ese pacto de cuenca, lógicamente, tiene que ser satisfactorio para el conjunto de las comunidades autónomas que lo conforman. Pero tenemos que respetar esa unidad de cuenca que muchas veces se ha visto erosionada en los últimos tiempos por las banderitas de cada comienzo. No puede, no puede ser.